Soy el Mayor Óscar Andrés Bustos, Ejecutivo y Segundo Comandante del Batallón de Ingenieros Número 14, Batalla de Calibío. El día de hoy nos encontramos sobre la vía de acceso que de la primavera conduce al sector del Aterrado y Manjarres. Continuamos con este mantenimiento durante los próximos 15 días, los cuales hemos venido adelantando un promedio hasta el momento de 4.5 kilómetros, los cuales han venido beneficiando un aproximado de 2.000 personas de la comunidad. El día de hoy estamos realizando una descalificación de esta vía terciaria, la cual llevaba aproximadamente unos 8 años sin mantenimiento. Posteriormente de la descalificación vamos a hacer un relleno de material con el fin de darle afirmamiento a esta vía. Posteriormente rellenamos nuevamente con otro material y compactamos con el fin de que quede una vía transitable para la población con sus diferentes vehículos y no vayan a tener afectación con algún accidente sobre estas vías que llevaban mucho tiempo sin mantenimiento. Gracias. 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 Gracias.